Y esto es el rap, el estilo del psico-predicor, y esto es la locura, antisocial, sin bendiciones, ni obligaciones, viviendo en caótico, estado moral, viviendo en caótico, que cada generador, sociedad insociable, compromiso antisocial, sociedad. La razón de justicia, sección criminal, sociedad tan justa, que reviente ya. ¡Bien! 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 ... ... ... ... ahora hay un lento introducción ¿está en playback? vamos a cantar la chica ye ye la chica ye ye la chica ye la chica ye la chica ye que esa chica ye te essa chica ye a la chica ye y